Y en esta política de concertación que adelanta con el sistema de transporte masivo mío, la administración, se subsidiará cada pasaje que se le paga a los operadores para poder aumentar los viajeros. Con el alcalde Maurice Armitage está nuestro director Oscar López Noguera. Sí, buenos días, nos acompaña el alcalde de Cali, el doctor Maurice Armitage. Doctor Armitage, bienvenido a Telepacífico Noticias, noticia importante en el tema del sistema de transporte masivo mío. Sí, nosotros estamos haciendo todo lo humanamente posible porque el sistema se recupere, que el sistema salga adelante. Cali es otra después del mío, tenemos que hacer todos los esfuerzos posibles porque el mío salga adelante. Parte de esos esfuerzos es que no hemos hecho lo del avestruz de esconder la cabeza, no todo lo contrario, estamos dándole una solución radical al sistema del mío. Hemos involucrado a los bancos, a los operadores, al municipio, al consejo, a todo el mundo, en función de que vamos a darle una solución radical al mío. ¿En qué consiste el subsidio? ¿Cuál es el valor y cómo se va a ver reflejado en el pasaje? Mire, el subsidio consiste que no es un subsidio al operador, es un subsidio al sistema. Ese subsidio va condicionado al número de kilómetros y al número de pasajeros que se muevan. Es un subsidio de 340 pesos, donde con eso inicialmente estamos empezando a decirle al sistema recupere la confiabilidad, recupere el sistema, vamos recuperando pasajeros y en la medida en que vamos recuperando pasajeros, que pasemos de 450 mil a 600 mil pasajeros en 18 meses, eso es una cosa factible, creemos que la podemos hacer, le vamos a dar seguridad, le vamos a dar prioridad en el tránsito y estas cosas nos van a funcionar. ¿Cuánto tiempo va a estar ese subsidio? El subsidio inicialmente va a estar hasta diciembre de este año y de aquí a diciembre debemos de tener la solución coyuntural total al sistema de acuerdo a cómo se va comportando el sistema. Muchas gracias a la alcaldía de Cali, es la información desde la alcaldía de Cali, Oscar López Noguera, Telepacífico Noticias.